A ellos de comunicación, ¿qué podemos contarle al norte de Santander de lo que ha pasado con la lluvia? Bienvenida. Muy buenos días. Pues, desafortunadamente, el medio ambiente, ¿sí?, no nos ha colaborado de mucho. Desafortunadamente, en la noche de ayer, pues, las lluvias hicieron varios estragos dentro de las comunidades, de muchas comunidades, gracias a Dios, mi comunidad, el sector de Precozul, no fue directamente afectado. ¿Qué conoces? ¿Qué daños se han presentado? En los sectores, por ejemplo, en la comunidad vecina de Pueblitos, escuché que en el sector del Cónsul está muy cerca a salirse el causal del río, y unas parcelas de los señores, en el mismo sector de Pueblitos, de la familia Yañez, sí hubieron afectaciones graves, que se llevaron cultivos de arroz. Entonces, sí tenemos muchos afectados, gracias a Dios, no dentro de mi comunidad, pero sí en los alrededores de Astilleros. ¿Ustedes han tenido colaboración por parte de la Administración Municipal de Zulia? Pues, realmente, el alcalde no ha sido, pues, como muy amigo de esta Administración, de la Junta de Acción Comunal que está ejerciendo actualmente. Esto, pues, inclusive, acabamos de celebrar el Día de los Brujitos, y no conté con el llamado de la Administración. Solamente les dejo esa notica ahí. ¿Él ha venido por aquí, por estos sectores? Escuché que estuvo esta mañana en el sector de Pueblitos, revisando los daños que hubieron en ese sector. ¿En la campaña qué propuso el alcalde? ¿En qué se comprometió para esta zona? Pues, a principio de año, dijo que nos iba a arreglar con el arreglo del centro deportivo, el único centro deportivo que hay en este sector, que es del Estado, digámoslo así. Pues, hay unos arreglos que hacer, el mallado, y desde el principio de año, pues, no lo hemos vuelto a ver por acá, no sabemos si sí lo va a realizar o no lo va a hacer. Estamos ahí esperando a ver si nos cumple. ¿Qué? Esto básicamente, ¿de qué viven ustedes aquí? Este sector, especialmente Precozul, es un sector arrocero. Cuenta con 70 familias que dependen única y exclusivamente del cultivo del arroz. Sí. ¿Han tenido la visita de algún organismo de gestión de riesgos? No, en estos momentos no. No, como presidenta, no tengo noticias de eso. No, no se han acercado a la comunidad de Precozul. ¿Cuántos días lleva la lluvia afrontando este sector del departamento? Ya llevamos varios días, ya yo creo que un mes en lluvias, pero la noche de ayer fue terrible para todos, inclusive esta familia. Desde las 10 de la noche estamos en eso porque un hermano mío vive en el sector de Camilandia y a las 10 de la noche les tocó salir del otro lado del río, cruzan por una garrucha y les tocó salir a esa hora. Y sé que en esa comunidad también hubieron daños por culpa de las lluvias. Hemos visto en este sector precisamente algunas invasiones donde la gente prácticamente está a merced de lo que sucede en este río. Sí, señor. Cerca de mi comunidad tenemos dos invasiones que es el 7 de agosto y brisas de astilleros. Esto, pues debido a la pobreza de estos sectores, hay muchas casas que están en materiales en madera, en chosas, y debido a la lluvia sí han tenido afectaciones. Y pues esperando que la administración se acerque y busque a todos, a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, no a unos, sino a todos, porque todos merecemos que la administración se acerque y nos indique cuáles son los pasos a seguir y a qué personas se les puede colaborar, porque en cada comunidad hay personas que necesitan ayuda. Presidente, ¿algún mensaje especial para el alcalde Manuel Pradilla? Sí, señor, claro. A nuestro alcalde Manuel, esto, que Precozul es una comunidad que pertenece al municipio del sur y hace parte de su municipio, hace parte de la administración de él. Entonces, las puertas de Precozul están abiertas para el alcalde. Cuando él desee hacer una obra para nuestra comunidad, las puertas están abiertas. Yo, como presidenta, estoy dispuesta a que hablemos y que podamos sacar nuestra comunidad adelante. Bueno, muy amable, esperamos que la comunidad y especialmente la administración municipal se pellizque con estas comunidades rurales. Sí, señor, le hago un llamado especial a nuestro alcalde, a la oficina de riesgos. Por favor, que se acerquen a todas las comunidades, como les digo, está Pueblitos, varios sectores, varios sectores que fueron y sufrieron muchas afectaciones. Entonces, necesitamos de la ayuda de la administración para poder salir de estos inconvenientes.